En medio de un dolor que me acobría Una mano milagrosa me enojó La grababa con un llanto a Jesucristo Cuando un llanto misterioso como mi voz Cuando un llanto misterioso como mi voz De ese canto inexplicable que era del gozo y dejado Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa compasiva y cariñosas Viendo cada vez ahora con mi salud En medio de un dolor que me acobría En medio de un dolor que me acobría Es por eso que el llanto está la manzana Por lo grande y lo sublime es su amor Oye hermano, ese encuentro se haga enfermo Siente ahora ese enorme sanador Siente ahora ese enorme sanador De ese alto inexplicable que era del gozo y dejado Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa compasiva y cariñosas Viendo cada vez ahora con mi salud Con su mano milagrosa compasiva y cariñosas